Hola amigas de YouTube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen miren en esta ocasión les traigo oficialmente mi primer pedido de pastel en que hermoso está para hacer mi primer pastel y pues eso es un decorado muy súper súper fácil cuando vino nuestro amigo y colega Luis él nos enseñó a hacer esta este tipo que es más o menos como tipo círculo hacia arriba con la m1 súper súper fácil bueno pues ya no te cuento más más de que si te gustó cómo se mira este vídeo te invito a ver el paso a paso pero antes quiero darte las gracias por estar aquí y darle play a este vídeo ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón y en este vídeo les voy a estar enseñando cómo yo pongo una noche antes de la decoración cómo lo relleno cómo le pongo la leche y cómo lo decoro ok este es mi primer pastel mi primer pedido por eso estoy como muy contenta y muy esmerada en que me quede pues lo mejor posible verdad bueno pues aquí les voy a decir los ingredientes que voy a necesitar voy a necesitar aproximadamente como un litro de leche preparada que aquí mismo en el canal en la cajita de información les voy a dejar el vídeo de cómo yo preparo las tres leches también voy a necesitar wood cream que yo estoy usando esta porque esta solamente es para el relleno aquí nada más les estoy hablando de lo que es el enlechado y el relleno ok y también aquí tengo duraznos enlatados y estoy utilizando una lata de ésta del monte ustedes pueden utilizar de la marca que ustedes prefieran y voy a comenzar cortando así en trocitos el durazno así como ven que lo estoy haciendo mire tenemos aquí todo el durazno en trocitos ahora lo que voy a hacer voy a agregarle crema aquí y voy a revolver muy bien ah ah bueno el siguiente paso es que voy a quitarle esta pancita aquí miren casi no tiene mucho pero le voy a quitar para que nos deje muy bien absorber la leche ahora lo que voy a hacer voy a poner el pan aquí mismo en un molde pero dentro de una bolsa tal y como ven que lo estoy haciendo este molde es de 12 x 3 y es en el mismo que yo por mí el pan de estos utilice dos y voy a comenzar a agregar la leche así como ven que lo estoy haciendo ahora lo que me encuentro haciendo miren es con un palillo estoy picando el pan así como ven que estoy haciendo porque de esta manera va a absorber mejor la leche la cantidad que le agregué a la primera mitad de abajo fueron dos tazas y media de leche ok ahora una vez que ya tenemos así miren con nuestros manos bien limpias tentamos y si ven que miren si si pueden mirar cómo se siente lo húmedo y la leche como pueden ver que la leche brota poquito ok pues quiere decir que está en su punto ahora si es tiempo de agregar el relleno de durazno y vamos a agregar la otra mitad arriba así como ven que lo estoy haciendo y vamos a comenzar a agregarle dos tazas de leche al de abajo lleva dos tazas y media y al de arriba nada más le vamos a poner dos tazas porque no queremos arriesgar a que se oscurra demasiado ok ahora lo que voy a hacer voy a cubrir muy bien así como ven que estoy haciendo miren así ahora una vez que ya tenemos muy bien cerradito tapado ahora sí lo vamos a dejar una noche antes en el refrigerador así que nos vemos mañana cuando ya vaya a decorar este pastel bueno esto es al día siguiente miren está pero bien bien helado el pastel y voy a poner la base entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el pan aquí en la base ya tenemos el pan en la base y en la base giratoria yo voy a comenzar siento que así se me hace más fácil voy a comenzar rellenando esta parte de aquí así también esta parte de aquí aquí tengo una manga pastelera de la marca Wiggleton y es la número 789 y voy a estar utilizando para ponerle a los lados para que se me haga más fácil ponerle así miren así como ven que estoy haciendo que vieron que ya hice esta parte en blanco es la forma más fácil que a mí se me hace y que usted la boquilla 789 que y y lo que voy a hacer una vez que ya alice no me esmeren que quede liso liso porque voy a estarle haciendo un tipo de decorado que va a tapar todo alrededor ok este tip no lo enseño nuestro amigo luis luis y brián cuando vino aquí a arizona a mi casa y nos enseñó este tipo en la clase ok entonces esta estoy usando la aduya m1 y va más o menos así es como si fuéramos haciendo onditas miren así o tipo círculos m1 voy a hacerle a todo alrededor unas 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 y me voy a hacerle un poco de decorado que se ha unos pequeños como botoncitos diría yo no son rocetones porque los rocetones son más grandes ok así nada más como una una pequeña orilla aquí nomás para cerrar esta parte de aquí bueno una vez que lo tenemos prácticamente terminado ahora le vamos a poner la dedicatoria en esta ocasión le vamos a poner feliz cumpleaños alfonso una vez que le pusimos la dedicatoria que en este caso yo le puse como les mencioné feliz cumpleaños alfonso ahora lo que estoy haciendo poniéndole como parecen así como escarcha escarcha brillito se ve pero bien bien bonito estoy segura que la cámara no lo capta bien así pero se ve muy bonito solamente en la parte blanca no le estoy poniendo en los rocetones porque no quiero que me le vaya a quitar y este lo compre en la ABC pero también lo pueden encontrar en Amazon o Ebay y es comestible ok miren bueno y así fue como quedó este pastel una vez ya decorado es un decorado súper súper sencillo con la boquilla número uno la misma que es para hacer los rocetones y ya para poner el nombre usé la número tres de Wilton ok es como un pequeño circulito que tiene en la en la punta ok pues bueno así fue como quedó miren espero que les haya gustado este es oficialmente mi primer pedido de así miren mi primer pedido de pastel que les parece sinceramente a mí siento que me falta un poquito más en las letras pero eso pues va a ser algo trabajar en las dedicatorias eso es algo que va a venir con el tiempo y con la práctica ok pues nada mis amores ojalá que les haya gustado la forma en que yo hice este pastel como le puse el relleno las tres leches y todo recuerda que lo del chantilly próximamente te lo voy a traer cuando yo ya aprenda a manejarlo aquí en el canal encuentran como tengo la receta del pan también tengo la receta de las tres leches se los voy a dejar en la cajita de información ok pues nada mis amores espero que les haya gustado como para hacer mi primer pastel que mi primer pedido no está tan mal verdad no es el primer pastel que decoró pero si es el primer pastel oficialmente que me piden que me ordenan ok pues nada ya saben su amiga Carmen que los quiere un montón